...en Moscú. Johannes Kopensteiner lleva los contactos internacionales de Johan Grander y su agua revitalizada. Y le encanta lanzar experimentos atrevidos. En su habitación de un hotel de Moscú, coloca dos botellitas con agua radiactiva junto a una botella de agua revitalizada de Grander. ¿Será suficiente tan solo la cercanía con el agua de Grander para reducir la contaminación de la noche a la mañana? Al día siguiente hace su primera llamada a la universidad. Kopensteiner está muy optimista y no sin motivos. Hace poco en Moscú, los científicos descubrieron que en pequeñas acumulaciones de agua contaminada con radioactividad... ...procesadas con el misterioso revitalizador de Grander, se reducían realmente los rayos. Ha llegado al Instituto Radioquímico de la Universidad de Lomonosov, en Moscú. Una tarea como esta no es de ningún modo un acontecimiento habitual para los científicos. Después de todo, Kopensteiner es un profano y al experimento es cualquier cosa menos corriente. Yuri Shapochnikov, director del reputado Instituto, se ha reservado tiempo suficiente... ...y está enseñando a varios de estos jóvenes estudiantes para que se dediquen a este asunto. Cuando le hablé de los experimentos que se habían realizado en otros institutos, dijo que no en realidad, que no era posible. Pero me dijo, verás, llevo haciendo trabajos de investigación de radioquímica durante casi 40 años... ...y nunca he oído que exista algo que pueda reducir la radioactividad. Así que creo que fue por la simpatía personal que surgió entre nosotros, por lo que aceptó y me dio una oportunidad. El resultado de la prueba fue lo que habrían esperado la mayoría de los científicos. No hubo ninguna reacción contraria a lo que había sucedido en pruebas similares. Los rayos radioactivos de las botellas no disminuyeron. ¿Era absurda esta prueba? ¿Esperaba Kopensteiner un milagro? Para mí es algo que sucede por encima de nuestro entendimiento, lo que no significa que sea un milagro en realidad. Verás, los milagros siempre tienen motivos, siempre hay una causa para el efecto. Los milagros son simplemente un indicio de que no entendemos todo. Desde una mirada más amplia, la mayoría de los milagros probables son algo bastante normal y se rigen por otro tipo de leyes y de condiciones. Me temo que alguien puede empezar a pensar que las fronteras de nuestra investigación son un fraude, pero llegará el momento en el que se trabaje con otros parámetros. Entonces todo estará en su sitio. Y los científicos podrán comprobar nuestros descubrimientos, así como la tecnología pertinente. Al investigar el orden interno del agua, su memoria y la influencia del cielo, uno llega inevitablemente al mito quintaesencial, el copo de nieve. ¿Almacenan información estas obras de arte de la naturaleza con sus extrañas formas? ¿Transmiten mensajes desde el cielo a la tierra? Cada año, septillones de copos de nieve caen de las nubes y cada uno de estos cristales es único. Durante siglos, los investigadores y filósofos se han quedado igualmente fascinados. El primero en fotografiar los copos de nieve fue Wilson Bentley, un granjero de Vermont. Bentley se convirtió en un fotógrafo obsesionado a finales del siglo XIX, porque de niño escuchó una frase que nunca olvidó. Ningún copo de nieve es igual a otro. El centro de investigación de copos de nieve está ahora en California, en el Instituto de Tecnología de California, donde hay un físico que investiga el orden que gobierna las maravillosas formas de estos copos. Ken Liebrecht es en la actualidad el único físico capaz de producir cristales de nieve en un laboratorio. En estas salas se ríen de todas las ideas de la energía cósmica. Ken trabaja de una forma bastante arbitraria y siempre de una forma un poco informal. Todo surgió un día cuando estábamos hablando de la ciencia y de las cosas en general, mientras nos tomábamos una cerveza con algunos estudiantes. Y surgió el tema y a mí me interesó lo suficiente como para empezar a investigarlo. Solo para aprender, pero me interesó bastante. Me parecía que la física era muy interesante y que era prácticamente desconocida. Y parece que uno puede aprender de una cosa o dos haciendo experimentos. Los cristales de nieve se crean en una caja de hielo. Pronto se hace evidente que reaccionan por mínimas diferencias de temperatura y por las pequeñas partículas de polvo que hay en el aire. Y por consiguiente, alteran su forma. Liebrecht no admite que haya detectado ningún tipo de memoria o influencia cósmica. Así responde de un modo profano a la vieja pregunta de si existen dos copos iguales. Se pueden encontrar formas similares, pero es verdad que no hay dos cristales iguales, por lo menos los complejos, los complicados que caen del cielo. Son en cierto modo como las personas. Tienen muchos nudillos y su forma depende del camino que hayan elegido para caer por el cielo. No hay dos cristales que utilicen exactamente el mismo camino y por lo tanto no hay dos cristales exactamente iguales. Son como las personas. Es así de simple, pero ¿cuál es la solución de este gran rompecabezas? ¿Resultará finalmente que toda la emoción sobre la memoria del agua es una ilusión? ¿O tendremos que reescribir la física? Tanto sus partidarios como sus detractores dicen poseer una evidencia clara de estas atrevidas manifestaciones y afirman tener a la ciencia verdadera de su lado. Se podría acusar a estos descubridores e inventores de todo el mundo de ingenuidad sin límite. A todos aquellos que no tienen miedo de cuestionar las leyes de la naturaleza, pero en su variedad infinita y gloriosa, el agua dirige a los físicos y herejes del mismo modo hacia un camino común. Un camino con una indicación. No renunciar nunca. Estoy seguro de que estamos siguiendo la pista adecuada. Cuando empecé a trabajar con Yuri sentí que era la dirección correcta. Me gustaría añadir que mucha gente que se dirige a nosotros ha trabajado con nuevas tecnologías y se ocupan de los efectos físicos del agua. Se dirigen a nosotros porque se han desviado de la ciencia tradicional que a menudo tiene miedo de ellos. Sin embargo, el miedo es algo que obstaculiza el desarrollo de la ciencia. Nosotros investigamos estas aseveraciones y fenómenos según las leyes científicas estrictas. Si encontramos conformidades que sin duda se pueden demostrar, no nos negamos a hablar de ellas e informar a la opinión pública. A veces la persistencia merece la pena. Si tienes un instinto científico que te dice que la gente está pasando algo por alto, creo que sería un error decir que no lo aceptan porque va contra la opinión habitual, ya que la ciencia es muy emocionante y puede llevar a descubrimientos espectacularmente nuevos. Los científicos le llaman H2O y es así. Ahí se quedan. Pero hay mucho más que eso y me parece que deberían estudiar más el agua. Pero también hay mucho más que eso Gracias.